Tía Juan Angelina y San Diego donde yo me muevo Con porte discreto No soy de muchas palabras así que no tienten Me encabrono en caliente Que asono la banda, una morrita para bailar Ando enfiestado, casi amanece y hay que tomar Junto con el Mike que ya está listo para la acción Ya se la sabe, aquí no hay paya, lo digo yo Porque lo prometido es de una Su copita es de la guitarra viejón